mirad yo ya he hecho una parte del gorrito mirad qué mono que es me encanta súper súper bonito os voy a explicar cómo lo he hecho muy fácil muy rápido y queda genial he cogido un círculo lo he pasado una vez en tejido exterior bueno en el tejido exterior tejido que vosotras decidáis para hacer el gorrito podéis hacerlo todo igual o podéis hacerlo combinado yo he decidido hacerlo todo igual en la parte de dentro la parte del forro porque es más forrado va a ir completamente todas las costuras embutidas y va a ser reversible vale podéis hacerlo ya os digo como más os guste yo lo he hecho en este tono liso y en un estampado vamos a cortar una vez en un tejido y otra vez en el otro tejido y esta vamos a hacerlo igual en la del sombrero del gorrito lo vamos a poner doble y vamos a hacer el dibujo por donde va dejando márgenes de costura también dos veces una vez vamos a hacer el gorrito de estampado y otra vez vamos a hacer el gorrito liso mirad vamos a coger la mitad yo lo que he hecho ha sido una vez que lo tenía ya puesto doble en la tela lo he cosido a máquina lo he hecho en blanco para que veáis un poco por donde vamos a ir cosiendo es tan fácil que vamos a poner todas las muñecas con gorritos mirad en el círculo yo os dejaré también luego las marcas os he dejado unas marcas hechas de las mitades marcamos dos mitades y ahora vamos a coger un poquito de hilo y vamos a pasar un vuelo vamos a fruncir las dos partes de lo que sería la copa mirad vamos a coger desde un lado y lo vamos a hacer en dos veces para que así nos resulte más fácil saber por dónde vamos ya os he comentado que caprichosa es muy pequeñita y eso también bueno pues nos complica un poquito más a la hora de coser y por eso he decidido hacerlo en dos partes lo que es el círculo para que tengamos más juego a la hora de rizar se cose bien pero lógicamente se cose mejor en un gorro de una muñeca grande con las medidas de las muñequitas grandotas nos da mucho más juego para que no se me vaya este trocito y aquí voy a hacer igual voy a coger otro trocito de otro nudo y voy a empezar de nuevo y voy a hacer la otra mitad bueno pues ya lo tenemos bien cogido y ahora vamos a coger por la parte del derecho vamos a marcar por el por el revés vamos a marcar la mitad y por la parte del derecho vamos a unir las marcas vamos a unir esta marca de aquí con la marca de aquí y vamos a poner un alfiler ahora nos vamos a la parte de la costura y buscamos la otra mitad que es esta y la unimos aquí derecho con derecho y la costura con la marca y ahora vamos a pensar uno de los hilos y vamos a colocar medio gorro vamos a repartir el vuelo y vamos a ir uniendo la marca con el pespunte que hemos dado de rizo y vamos a ir uniendo la marca con el alfiler y vamos a hacer filetas y hacemos igual con la otra parte y ahora vamos a la máquina de coser vamos a pasar un pespunte por toda la parte de alrededor y cuando lo tengamos cosido ya vuelvo y lo montamos con la otra mitad pues ya lo tenemos he cortado el exceso de costura y ahora vamos a poner derecho con derecho del gorrito y vamos a unir las dos costuras vamos a poner que nos coincidan las marcas que tenemos con la con el bolígrafo y ya vamos a ir a la máquina de coser vamos a dar un pespunte todo alrededor del gorrito y vamos a dejar un trocito abierto por la parte de atrás que va a ser por donde le vamos a dar la vuelta yo creo que con que le dejemos un par de dedos es suficiente porque es muy pequeñito vamos a la máquina cosemos y vuelvo vamos a cortar todo el exceso de costura y ya vamos a darle la vuelta y ya vamos a darle la vuelta ahora que vamos a coser aquí este trocito con una puntada invisible y ya una vez que tengamos hecho esa puntada o bien planchamos o bien le pasamos un pespunte a máquina por todo por todo este filo yo le voy a pasar la plancha porque no quiero que se me vean mucho las puntadas ni las costuras y bueno pues ahora ya voy a coserle este trocito y voy a plancharlo y enseguida se lo vamos a probar a nuestra muñeca en esta ocasión a nuestra caprichosa enamorada a ver cómo le queda yo creo que le va a quedar súper bonito voy a la plancha y enseguida vuelvo pues mirad podemos ponerle el gorrito así que queda súper bonita y se lo podemos poner así que también le queda muy graciosa eso ya como más os gusta no